Hola chicas, ¿qué tal? Vengo con un nuevo vlog. ¿Hoy qué vamos a hacer? Vale, pues yo os explico. A ver un momento. Vamos a llamarle pollo al limón. Yo tengo aquí el pollito. Que son muslos. Pueden ser tanto muslos como un pollo completo, como lo que quedamos. O sea, o contra muslos, pechuga, lo que quedamos. Esta receta se llama, vamos a ponerle el nombre de pollo al limón. Tiene otro nombre. Lo que pasa es que esta receta es portuguesa. Entonces yo le voy a poner pollo al limón. Porque se ha hecho con limón y yo voy diciendo lo que vamos a hacer. Vale, ponemos muslos. Ya os comento que podéis poner muslos, contra muslos, pechugas, lo que queráis. Se puede hacer con lo que queramos siempre que sea pollo. Vale, esto lo vamos a meter en el... aquí en el... en la olla. Le vamos a poner... Tenemos que sofreír primero la caza. Pero es que lo tengo ocultado. Ah, vale. Vale, primero vamos a sofreír la cebollita. He puesto una cebolla. ¿Vale? Y esto hay que sofreírla, dejarla doradita. ¿Vale? A ver, un momento. Ah, sí. Vale, vamos a retirar esto. Y pongo ahí. Y hay que dejar la cebolla con un poquito que le pongo. No, esto no es. Vale. Con un poquito de... de aceitito. Vale. Le ponemos un poquito de aceitito. Ahí. Así. Que se vaya dorando. Vale. Hacemos así, que se dore. Vale. Luego, a continuación, pues vamos a echar los muslos. Yo ahora os voy a decir los ingredientes que necesitamos. Vale. Vamos a echar un poquito más de aceite. Vale. Un chorroncito. Así. A ver, el ingredientes que necesitamos. Una cebolla. Pollo troceado. Pueden ser, ya os comento, muslos, contramuslos. Lo que en ese momento tengamos. ¿Vale? Yo estoy poniendo muslos porque en mi casa me gustan más los muslos que los contramuslos, que son más secos, son las pechugas. Vale. Cinco huevos, dos limones, sal, aceite y arroz. ¿Arroz por qué? Porque este pollo va acompañado de arroz. ¿Vale? O sea, dos blancos. Y después se le echará la salsita de... De... Que haremos. Que haremos una salsita con limón y huevo. ¿Vale? Este pollo está muy rico. Muy bueno. Vale. Hay que ir dorándolo. Y luego añadiremos lo que sería el pollo. Espero que os guste esta receta porque la verdad es muy sencilla. Y está muy rica. ¿Vale? Tenemos que dejar así que se dore un poquito. Le pondremos... Salaremos un poquito el pollo, que yo no lo he salado todavía. Echaremos así un poquito de sal. A ver. Así. Así. Yo sé que os gustan mucho las recetitas. Y los salamos un poquito. Ahora vamos hacia... El sofritito este de cebolla. Que no se nos queme. A ver. Esto me va cogiendo ya... ¡Suscríbete al canal! ¿Veis como se va sufriendo? Espero que os guste Vamos a ir haciendo el paso a paso Luego hay que poner el pollo O sea, aquí un momentito pondremos ya el pollo Y se tiene que dorar Y lo haremos sin tapa O sea, lo pondremos sin tapa ¿Vale? Echaremos un chorro un poquito más de aceite Así Este vídeo se lo voy a dedicar Voy a hacer un vídeo dedicándolo a cada una de vosotras Y este vídeo se lo voy a dedicar a Laura Serrano Un besito para ti, guapa Que yo sé que tú ves mis vídeos y te gustan Igual que yo Me encantan tus vídeos, tus vlogs Me encantan, me encantan ¿Vale? Pero yo sé que te gusta mucho Y entonces este te lo voy a dedicar a ti Este va dedicado a ella Otro día dedicaré otro vídeo a otra persona ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer Es echar el pollito Lo echamos así Y así Ya lo tenemos que dejar ahí Hasta que se dore Sin tapa Luego lo taparemos ¿Vale? Sin tapa Así Lo vamos dejando Y también a la vez Se irá dorando la cebollita Luego lo dejaremos con tapa Y cociendo a fuego lento ¿Vale? Ahora de momento vamos observándolo ¿Vale? Así Y el pollito tiene que quedar doradito Y que lo veáis bien ¿Vale? Le vamos dando la vueltecita Para que recoja color por todos lados Esperad ¿Qué voy a coger yo? Tengo unas pinzas aquí Que miran mejor Yo creo A ver Ahora Lo voy a coger 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 ¿Vale? Lo voy a descuartizar Al pollo de ahí ¿Vale? Ahí Así Le vas dorando la vuelta ¿Vale? Hasta que se vaya dorando Por todos los lados Y echamos estos chorreoncitos ¿Vale? Veis que se va haciendo Cuando se ponga todo doradito Pues entonces Pues ya Voy a buscar la tapa Y así la tenemos A la mano Y así la tenemos Yo estoy aquí, eh, no me digo Estoy lavando la tarta Y después tenemos que hacer la preparación Ya no os hago los bloques tan a menudo, ya lo sabéis Pero yo sigo haciendo vlogs, ¿vale? Porque ahora tengo más trabajo, tengo la niña que tiene muchos deberes Que van a hacerse vestido todo este año Y entonces pues tengo menos tiempo Pero no dejo de hacer los vídeos Esto está muy alto me parece, a mí se me va a quemar Así Ahora es como va cogiendo con los citos Voy a bajar un poquito el fuego Y así, entonces se va haciendo con el osidito de la cebolla ¿Vale? ¿No ves como ya se está empezando a dorar? Ahí, que lo veáis bien Vale, ahora lo siguiente que tenemos que hacer Pues es Tapar la cazuela y dejar cocer a fuego lento Hasta que esté cocido Y se va haciendo la salsa La salsa En un bol grande batir los huevos Que son 5 huevos Añadir la sal y el zumo de limón De 2 limones Cuando está hecho el pollo, añadir el contenido Es muy simple Añadimos este contenido Y no dejamos que se espese mucho Que tiene que ser un poquito espeso ¿Vale? Bueno, pues yo creo que lo vamos a tapar ya Porque está un poquito dorado Que se vaya haciendo a fuego lentito Para que no se queme ¿Vale? A ver, así Ahí Y esto queda buenísimo Con el arrocito queda buenísimo Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es esto Lo tapamos ¿Vale? Y vamos en mitad santa haciendo la salsa Y que se vaya dorando ¿Vale? Ponemos la tapita así Ahí está tapando de aquí Lo tapamos así Sí Sí Esta 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 sí Vale Lo dejamos ahí A fuego lentito Que se vaya haciendo Vale Y ahora vamos a empezar a hacer Pues el Cuatro huevos Son cinco Tenemos que hacer el zumito de limón Vale Pues bueno Vamos a ponerlo acá Vale Los huevitos Que son cinco Y el zumo de limón A ver un momento Vale Vamos a ponerlo en un bol Vamos a ponerlo aquí En este grande En este bol de aquí Espera que lo podéis dar ahora Aquí vamos a poner los huevos ¿Vale? Acordaros que son cinco huevos Ay, esto ya no lo he bajado Ahora Si no se va a quemar Ah, que ha caído Ay, ha caído una Una poquita de cáscara Oh, qué rabia me da Ahora Vale Vale Tres Cuatro Y cinco huevos Ahora lo batimos bien Y haremos el zumo de limón Y añadiremos Ya lo batimos bien Ya haremos el zumo de limón Es un pollo Pues Sale de lo típico Un pollito al limón Que ya me diréis Lo que no me queda Porque con el arrocito Le da un gusto El pollo Pero buenísimo Vale Bien batidito así Y siempre vigilando el pollo Que no se nos queme Vale Pues ahora lo que vamos a hacer Es el zumo de limón Que yo tengo por aquí Vale Estos dos limones Están un poquito feillos Pero porque los uso yo Para las natillas de mi hijo Ay, madre Me parece que no lo voy a tener yo Uy, me voy a cortar Ya verás Es que se quedan duros Estos limones No sé por qué Bueno Me parece que no están Así Este sí Este sí Vale Si no los queréis tan Con tanto limón Pues se hace con menos limón Si no los usa tan ácido Vale Vale Esto los uso yo para las natillas Y le quito la piel A ver un momento Si lo puedo Solicenar esto Me quito esto de aquí Que da pena No tengo Ahora no voy a comprar limones Bueno pues yo lo voy a hacer Con un limón Porque el otro está malo Y entonces lo hago con uno Solo Me parece que en la nevea Tampoco tengo yo de limones A ver No No, no, no Bueno pues entonces Lo hacemos con un limón Vale Ha salido el juguito Pasa que las Ay, a ver si puedo Hay unas pepitas aquí No puedo Se me escapan Vale Yo le pondré menos limón Y ya está A ver Que han caído Pepitas de Vale Y esto Se le añade A los huevos Vale Vale A ver si cae más de aquí Pero no cae No cae Vale Vale Y esto pues nada Lo mezclamos todo bien Vamos a mover el pollo Que no se nos queme Vale Mira el pollito Ay La cámara Por Dios que la tiro Vale A ver si el pollito Como va quedando Ya mismo se cortarán Porque Solamente tengo Para 20 minutos Lo descargaré En el ordenador Vale Y seguiremos Este así Vale Y seguimos Tapándolo Hasta que se haga Lo ponemos ahí Y que se vaya haciendo Vale Y mientras tanto Nosotros tenemos esto Los huevitos Con el Vale A ver Vale Entonces vamos a echar Una poquita de sal Que no quede muy salado Tampoco Pero porque esto Es como una salsita Vale Vale Entonces lo volvemos a mover Y la salsita Esta se echa Por encima del arroz Bueno Pues ahora vamos a cortar Hasta que el pollito Este hecho Vale Y ya luego Ya conectamos otra vez Venga guapas Hasta luego Ya estamos aquí De nuevo Vale Estamos con el pollito Que ya está Prácticamente hecho Vale Ya está bien doradito Vale Hemos estado Dando la vueltecita Y todo eso Así Que quede doradito Ya sabéis Que tiene que quedar Doradito Vale Y ahora lo que vamos a echar Pues es esta mezcla Habíamos puesto Cinco huevos Y dos limones Yo he puesto uno Porque el otro estaba malo Y para no bajar a la calle Pues no Vale Y ahora tenemos que hacer Yo os explico Vale A ver un momento Vale Ahora vamos a hacer Vamos a tirar este contenido En el pollo Ir moviendo muy lentamente Muy lentamente Con el foie muy flojito Y no tenemos que dejar Que se espese mucho Vale Pues nada Lo pongo aquí Para que veáis como Voy a tirar yo esto Esto lo tiro Aquí Vale Y ahora fuego Muy flojito Hay que ir dándole Movimiento Para que no se espese mucho Voy a coger La espatulita esta Y le vamos a dar Meneito Para que no se espese ¿Veis como está quedando? Queda como una salsita Pero tiene que quedar Más espesita O sea No tiene que quedar Tan líquida Vale Dándole vueltecitas Al pollo Sin que se nos rompa Y nada Dándole así Así Hasta que Se espese un poquito No demasiado ¿Vale? No demasiado Ya veréis Que bueno Este pollito Está buenísimo A fuego flojito Hasta que se vaya Haciendo la salsita Y luego Lo siguiente Que haremos Será Hervir arroz Herviremos arroz Y pues nada Lo serviremos Arroz blanco Y esta salsita Irá por encima del arroz ¿Vale? Ya sé Ahora se tiene que calentar Porque eso estaba frío La salsa ¿Vale? Ya verás Tengo que ir espesando Y si lo hacéis Ya me contaréis Cómo os queda Muy sencillito De hacer Y una forma nueva Pues de cocinar El pollo Bueno normalmente Siempre lo hacemos Con salsita de tomate Cebollita picada Pues de esta manera ¿Ve? Ya se está espesando Un poquito la salsa Porque al llevar el huevo Se espesa ¿Vale? Pero no hay dejar Que se espese mucho Ya está empezando A hervir Y ahora es cuando No tenemos que dejar Que se espese mucho Vale Ahora ya empieza A coger un poquito Más de espesor Yo espero que se esté Viendo bien Vale Ya se empieza A espesar Un poquito A ver Ya cada vez Espesa más Cada vez Está espesando Lo dejaremos Un poquito Más Mira como se espesa Porque luego Una vez que se apaga Al estar calentito Se sigue espesando Imagínate Pues de esta manera La pregunta Espesa Espesa La palabra Espesa Espesa La palabra Espesa 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 Talá Y Espesa No 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 O Espesa voy a ver cada vez se espesa un poquito más vale, lo vamos a apagar ya, lo vamos a dejar en la olla y ahí acaba de coger su punto vale, lo tapamos le ponemos esto así, lo tapamos y pues nada nos vemos en un ratito, vale cuando acabe de hacer la receta me la enseño venga, hasta luego bueno chicas, pues mirad ya ha quedado así ha quedado así ya el pollito, ya lo que le voy a poner es el arroz ya lo voy a emplatar para que lo veáis así se pone el arrozito, ¿ves? el arrozito así, de un ladito y aquí se pone por lo que viene siendo los muslitos vale, esperad, que voy a poner el tenedor ponemos los muslitos y luego pocadito por encima del arroz esperad, que tengo aquí tengo aquí calentando una cosa y así se come mirad como ha quedado, ¿ves? pues nada venga hasta luego adiós hola chicas pues nada, seguo con el blog ya os hice la recetita y ahora os comento vamos a pintar la habitación de mi hija vamos a arreglársela toda porque la tiene hecho un desastre ¿vale? entonces resulta que ella tiene en fucsia y ahora os enseñaré ya la enseñé en un vídeo pero bueno, ahora la enseño tiene toda la pared en fucsia tiene los armarios pues en color madera y fucsia y una estantería toda en fucsia la silla en fucsia todo en fucsia entonces resulta que ahora le da la brillante idea de querer pintar la habitación pero en azul este azul que es muy bonito pero quiere dos paredes blancas y dos paredes azules entonces no le combina con los cajones ni las estanterías que tienen ni la silla ni nada entonces pues nada he intentado convencerla que la ponga en un tono lila lila así te anda rosita clarito y las otras paredes en blancas dos blancas y dos de ese color pero que no, que no, que no entonces pues nada le hemos comprado esa pintura en azulita se llama uy, yo estoy mirando al revés aquí ha sido luz suave le pondremos dos paredes en azul y otras dos en blanca y entonces pues le he preguntado al chico de la tienda de los esmaltes de pintura pues si había algo para pintar los cajones y las estanterías me ha dicho que sí que había una pintura y se puede pintar lo que es la madera y eso entonces se lo voy a poner en azul clarito ¿vale? porque claro es que pega un contraste fatal porque esta niña ahora se dedica a eso pues a a querer cambiar la tonalidad y entonces vamos a pintar lo que es la pared yo ahora os voy a enseñar como está la habitación y luego os enseñaré el resultado de como queda ¿vale? a ver que os parece y también quiero cambiar la cortina la lámpara y todo eso porque lo tiene todo en rosita ¿vale? pues nada ahora venimos ahora venimos pues nada chica ves los tiene así a ver si se ve mira la silla la tiene en fucsia no se ve muy bien aquí no hay muy buena iluminación pero bueno lo veis el espejo como lo tiene en fucsia pues toda la habitación es fucsia lo veis la estantería que no se ve bien no tiene mucha luz en esa habitación lo veis la estantería es así en fucsia así sí que se ve mejor lo veis en fucsia y los cajones pues son en fucsia ¿vale? luego es en madera y luego tiene un cajóncillo y uno no en fucsia pues nada entonces me tendré que dedicar lo que es fucsia a quitárselo y ponérselo en azulito entonces la cama la tiene aquí y la quiere en el otro lado la mesa la tiene aquí y la quiere en este lado de aquí y la estantería de la marina aquí atrás mío lo veis la cortina también la tiene rota y nada queremos hacer un poquito de cambio de habitación porque la tiene ya hace muchos años que tiene este color y yo estoy cansada de este color tan oscuro no tiene en todas las paredes y nada este bloque irá sobre eso os iré enseñando los cambios que hagamos en la habitación que yo sé que os gustará porque os gustan las decoraciones y todo eso y nada hoy tiene la cama sin hacer porque se va a vestir muy pronto y no le da tiempo a hacerla yo he venido también tarde hoy y no se la ha hecho y la tiene y nada y tiene un montón de libros para dar porque son de pequeñas son de pequeños libros nuevos miras libros nuevos que yo le había hecho colecciones de libros ¿veis? del país pero ya es grande y ya no los quiere los tengo ahí para ver si los puedo llevar a algún sitio venderlos o si no dar la carita o yo no sé son montones de libros mira cuántos libros tienen todos ahí he hecho la habitación un desastre y nada la habitación es esta sí vale tiene sus cositas ahí y ahora pues vamos a darle un toque diferente me gustaría ponerle otro store la lámpara también es rosita clara bueno se ve verde no sé pero bueno es rosita clara y la queremos cambiar y nada nada dar un toquecito de color estos espejos los compré en el Ikea que son fucsia vale aquí también le puse dos pero ahora vamos a cambiar un poquito sobre todo lo de la estantería claro se ve mejor se ve fucsia pues esa también la pintaré en azul clarito y nada vamos a darle un revés a la habitación y nada os iré enseñando el día a día de la habitación mañana empezaremos a arreglarla bueno empezará mi marido porque yo estoy trabajando y nada empezar a arreglarla y todo eso y ya ya veremos a ver cómo queda os iré enseñando vale pues nada chicas aquí despido un ratito lo que volveré cuando empecemos con la pintura y todo eso y nada os iré enseñándolo todo vale venga guapas hasta luego hola chicas mirad este armario que yo ya os he dicho que íbamos a pintar la habitación de mi hija mirad el armario este lo vamos a pintar en tono azul vale porque es fucsia y no pega con el azul entonces lo vamos a pintar lo enseño así en rosa para que veáis la diferencia de rosa y ahora vamos a cambiar a azul como los cajones que os voy a enseñar ahora mirad los cajones no se ven bien ahora que ya esté espera que voy a encender la luz ahora sí mirad eran rosa y lo hemos pintado en azul para que haga contraste con la pared la pared es clarita y lo hemos pintado en azul la vez clarita es el más oscuro y esto es madera hemos comprado una pintura especial para pintarlo y para que sepáis que se pueden pintar los muebles porque claro eran en fucsia la pared de en fucsia y después hemos cambiado a azul clarito pues la verdad no se veía demasiado bien entonces nada hemos comprado una latita de pintura que las harían todos los tonos y esta para pintar hierro para pintar madera para pintar lo que queramos yo he ido a la tienda lo hemos preguntado y nada para que veáis que se puede pintar ahora vamos a empezar a pintar el mueble y ahora que un ratito volveré a hacer otro trocito de vídeo para que veáis como está quedando ya lo habéis visto en fucsia como es en fucsia vale pues ahora que un ratito os pondré para que lo grabéis hasta luego mirad chicas como está quedando ¿veis? la parte fucsia y la parte azul está quedando chulo ¿verdad? ¿veis? mirad ¿no ves? la parte esta era la fucsia y esta es la azul está quedando muy chulo ¿lo veis? con este rodillito con este rodillito pequeñito así se va dando y cunde bastante la pintura esta ¿eh? por si alguna queréis pintar algún mueble o algo pues ya veis que voy comprando una pintura especial pues se puede hacer ¿vale? está quedando bastante bonito ¿ves? se mueve ¿ves que queda bien? pues nada aquí ya despido el blog y ya cuando acabemos la habitación del todo pues ya os haré otro blog para enseñaros ¿vale? venga hasta luego